Claro. Pero que sumiacle con esa vocecita. Estoy escuchando, pero lástima que no te veo. Ay, pero yo te veo y estás divina. Libertad, estás brutal para vos, no pasan los años. Estás siempre maravillosa, majestuosa. Por favor, que me haces. Libertad, ¿cómo ha sido este año para vos? Como todos los años anteriores. Entonces, preocupación, proyectos, trabajo. Trabajo que para mí no es trabajo. Es un placer mi labor, lo que hago. Para mí es un orgullo. Qué divina. A veces me siento orgullosa yo. Claro. De mí. Seguro. Es que realmente, Libertad, sos una persona muy vital. No paras nunca de viajar, de trabajar. Te subís a un avión, te entregan premios en distintas partes del mundo y siempre estás sentadita ahí, recibiéndolo. Es una... Sentada no, parada, caminando. Sí, claro, caminando. ¿Y seguís bailando como loca o no? Como la última vez que te vi. Como loca no, pero como loquita sí. Cuando voy a una fiesta, inesperadamente, es cuando yo, por lo general, es cuando me divierto. Claro. Cuando está premeditado y así pensadito, ya no, no. No, todo me cohibo. Pero en cambio, ahí, marcha la loquita bailando. Me gusta la, como se llama, la rumba y todas esas cosas. Seguro. ¿Y sos una persona muy alegre, Libertad? ¿O sos más vale retraída, tímida? ¿Cómo sos en realidad cuando estás solita en tu casa? Bueno, no, yo me... Yo soy como soy. Sí, sí, sí. Tengo que esforzarme por ser alegre y por ser así, comunicativa. Bueno, no, no, entonces, no, ya no soy yo. Tengo que hacer. Si me siento decaída así por cualquier cosa, sin saber por qué, pues me dejo estar hasta que pasa la chinche y después sigo andando. Libertad. ¿Y te estás por mudar de casa o ya te mudaste? Bueno, prácticamente estoy mudada. Ah, no estás. Todavía no, pero estoy, porque se me complica con un viaje que tengo que hacer a Buenos Aires. Ah, ¿vamos a tener el placer de tenerte personalmente acá? Sí, voy a estar dentro de unos días, voy a estar en Buenos Aires, porque me van a dar un premio fabuloso. El doctor Mario O'Donnell es el que me lo anunció ayer en la tarde. Pero qué fantástico, o sea que debe ser, me imagino que será el premio, me imagino lo que será, qué maravilla y qué merecido libertad. Vos tenés que tener... Es de la Secretaría de Cultura. Claro. Vos tenés que tener premios, calle, plaza, tenés que tener todo con tu nombre de libertad, porque has entregado tu vida al arte y a tu carrera, ¿no? Sí, es cierto. Eso es cierto, sí. Libertad y... Yo estoy bien con lo que tengo, porque no tendré una calle, no tendré una plaza, no tendré tantas cosas que podría tener, pero en cambio perdura como más aún que antes el amor de la gente. Es una cosa increíble que me enternece. Sí. Es una cosa hermosa. Sí, yo realmente... Aunque esté con la lengua afuera, yo tengo que presentarme y decir siempre aquí estoy. Es cierto, es cierto. Y eso te pasa no solamente en Argentina, Libertad, sino en muchos países de América. Porque en México... En realidad, cuando me pasa en muchos países, sí, no solamente de América. Antes era solamente para América. De ahí salió la novia de América. Pero es que ahora con el asunto de que el cine y la televisión ha tomado tanto auge, en el mundo entero, pues en el mundo entero me están cotizando con amor. Qué maravilla, qué cosa, qué placer, ¿no? ¿Cierto? Libertad, y contame, contame cómo es tu día en Miami. ¿Te levantás muy tempras, o es tempranera? No, yo duermo hasta que las velas no arden. ¿Dormís mucho? ¡Ay, qué suerte! Dormir mucho, genial. Sí, soy dormilona y a veces hasta me permite el lucro de hacer mi siesta. Claro. Lo más bien, y entonces, muy bien. Está bien, dicen que es bueno despertarse dos veces en un mismo día. Todo el mundo dice que es bueno eso. Y libertad, y... ¿Ah, sí? Sí, te juro, sí. Y libertad, ¿y comes de todo o te cuidás, sos vegetariana? Porque la gente quiere saber por qué tenés esa piel maravillosa, por qué tenés esa vitalidad. ¿Cómo, cómo? ¿Qué haces para cuidarte, no para estar tan bella, no, siempre? Bueno, la piel de vez en cuando, cuando me acuerdo, empiezo a comprar frascos y de esto y de aquello y qué sé yo. El primer día, el segundo puede ser, pero el tercero ya ahí quedan dormidos. Así que un cuidado muy especial no tengo. Es la naturaleza realmente lo que ha hecho de que yo tenga una piel bonita. Impresionante, impresionante en el cine. Sí, bueno, te lo habrán dicho tantas veces lo de tu piel, tu famosa piel, que ya no estoy diciendo nada original. Pero es así, libertad. Y contanos un poco de tu familia. ¿Extrañas un poco? ¿Te sentís sola allá en Miami? No, no me siento sola. La verdad que no, estoy tan rodeada de cariño, de amor, de respeto. Este, el clima me viene bien porque estoy con un poquito, un poco bastante de alergia. Y, así que yo no, 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 no tengo tiempo porque es mucho lo que se trabaja aquí. Claro, claro, seguro. Qué bárbara, ¿no? Y este, bueno, ¿y tu hija te extraña, te llama, te dice mamá, vení? Sí, nos llamamos, sí. Nos llamamos con mi hija, con mis nietos, con los chiquitos, este, en fin, con los amigos. Claro, seguro. Libertad, y si me tuvieras que nombrar, te hablo rápido porque vos viste lo que son los tiempos en la televisión, tu película preferida, la que más amaste, ¿cuál es? Si tuvieras que decirme algo tuyo, un título. Sí, eso está difícil, mi amor. Está difícil porque, por ejemplo, Ayúdame a Vivir, para mí fue la que me abrió las puertas de toda América, las puertas y el corazón. Pero, este, no puedo olvidarme de las que siguieron, que todas para mí son respetadas y queridas, amadas y siempre recordadas. Pero también tengo las que hice en México, una en España que está muy bonita. O sea, tengo muchas películas que, bueno, podría decirte que hay una que se me está escapando, que no sé quién la tendrá, este, bueno. No importa. Ayúdame a Vivir, quedó con Ayúdame a Vivir. Bambalinas, Bambalinas, Bambalinas. No sé quién la tiene, si alguien sabe quién tiene el máster de Bambalinas, por favor que me lo hagan saber porque no me aparece. Ah, bueno. Y, este, que yo sepa, este... Te lo vamos a conseguir, te lo vamos a conseguir. Y decime, ¿y tu galán preferido quién fue, Libertad? El más buen mozo. ¿De Argentina? Sí. Bueno, con el que más trabajé fue con Florentino. Florentino. Sí, Florendel Vene. Ah, Florendel Vene, yo es que me quedé pensando, ay, casi, ah, Florendel Vene, pero por... ¿Le decían Florentino o Florendel Vene? Florentino, sí, Florentino. Ay, qué tesoro, no sabía, no sabía. Ese es su nombre, era su nombre. Era su nombre, le decían Florendel Vene cinematográficamente. ¿Y te volverías a hacer cine, Libertad? Pero, oíme, pero no, no me dejes, no, 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 espérate, no me cortes porque... No. Quiero decirte que, aparte de Florent, sí, este, tengo un recuerdo muy querido con Hugo del Carril. Ay, sí. Si no me hubiera ido de casa, este, hubiéramos hecho cosas magníficas con Hugo del Carril. Qué maravilla de pareja, qué maravilla de pareja. Me encanta, cierro los ojos y los veo en una película que adoré tuya, y es una pareja increíble con Hugo. ¿Y te gustaría volver a filmar, Libertad? Bueno, a mí me gustaría, pero como está difícil el asunto del cine, ¿ves? Sí. Entonces, este, me tiene que gustar, me traen libros, pero no me gustan, y yo soy pretenciosa, exigente. Claro, claro, está bien. Porque, en total, tengo que hacer lo que realmente me guste. Seguro. Y si me traen cosas que no me gustan, pues digo no. Seguro, seguro. Dicen que detrás de una carrera tan exitosa como la tuya, existe un 70% de veces que uno tiene que decir que no, aunque parezca mentir. Sí, muchas veces. Sí. Sí, seguramente. Libertad, yo creo que ha sido un placer tenerte, aunque sea de lejos, un poquitito verte la cara divina que seguís teniendo y que vas a tener toda tu vida. Y, bueno, es una primicia que nos has dado, que en unos días vas a estar en Buenos Aires, ojalá te podamos ver personalmente. Te dije, ¿no? Te dije al comenzar de que es una... me van a nombrar... El premio. Sí, el premio, sí. Sí, sí. Me van a nombrar este personal, personaje... Ilustre de Buenos Aires. No, emérito... Ah, mérito. De la cultura argentina. De cultura. Ay, qué buen título. Personaje, mérito de la cultura argentina. Sí, sí. Libertad, te mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Te queremos muchísimo y te esperamos con los brazos abiertos. Un beso muy grande, Libertad. Aquí estoy. Irina, muchísimas gracias, Irina, como siempre. Un ejemplo, la señora Libertad Lamar, que maravillosa, de garra, de tesón, de vitalidad, de juventud. Bueno, vamos al corte y volvemos.